¿Qué es la falta de protección general? La inseguridad que estamos viviendo, mucho desde el primer día sufrimos la persecución, la cárcel, la cesantía, la desaparición de tantos compañeros y compañeras, que hoy es un día muy significativo para nosotros, que con mucho dolor recordamos a todos los que se fueron y que desgraciadamente, ojalá que nunca más pase en la República Argentina sucesos desnaturales. Ha sido uno de los atropellos más grandes que vivimos sustanciados en una política expresa de Estados Unidos en esa época, donde estaban todos los gobiernos satélites en Sudamérica y Centroamérica, cumpliendo una misión muy específica de Estados Unidos. Y que nos fueron destruyendo y destruyeron el país y tuvimos que volverlo a reconstruir y hoy tenemos que volver a empezar a reconstruirlo, porque con esta situación que estamos viviendo en la Argentina, donde la persecución, el hambre y el desempleo nos está minando, vamos a un camino muy difícil de recuperación. ¡Gracias!